Ahora vamos a analizar los otros DLC, por eso que les digo que no, no vale mucho la pena. Si ustedes... Descargas de cont... Ah, sí es cierto, ahorita no tengo internet, además estoy fallando mucho. Bueno, les muestro lo que alcanzo, ¿no? Lo que alcance. Como les digo, es que para mí lo único que vale la pena nada más es el DLC de Persona Desperrumpido. Lo demás no, porque ahorita se los muestro. El mejora de armas, pues están las mismas de la campaña en Versus... Campaña... Tenemos, no sé en qué DLC te habilita esto, que es como el cambio de tiro. Aquí puedes probar las armas de la campaña. Y se las voy a mostrar brevemente. Para mí no valen la pena, porque en sí, en sí, en sí, no son una mejora sustancial. No sé si me explique. Ahorita les voy a comparar las armas predeterminadas con las... No me acuerdo qué desafío... Los desafíos se desbloquean skins de las armas. Y cosas por el estilo, pero ahora van a ver... Ah, aquí están. Entonces vamos a ver... Aquí ya tengo todas las armas, ¿ven? Todas las posibles habidas y por haber. En el fusil de impulso... Ustedes ya conocen las... Las armas normales. Entonces lo único que hace falta es este... Aquí te dan munición para todo y de todo. Pero al parecer ya tenía todas. Así que bueno. Las armas que te dan los DLC son... La verdad no, no es quita que las consigan. Para empezar, este, ¿no? El clásico fusil de Ripley, ¿no? Con este no apuntas. De hecho, es un simple fusil de impulsos. Un fusil de... Un rifle de pulso. Como... Este. Rifle de pulso. Es un rifle de pulso normal. Que al lado derecho, como en la película Aliens, en la 2. Se ve que Ripley cuando va a rescatar a Newt. Une con cinta un lanzallamas. Que el que puedes usar en la campaña. No el acoplado. El que puedes usar en la campaña. Que te reemplaza la arma principal. Y que... O la sueltas. O la usas. Entonces en el lado derecho. Con el... Con el RT. Tú disparas. Ahí está el... El rifle de pulso. El lanzallamas. Y ese pequeño circulito que está ahí con cinta. Recuerden que ese localizador que usaba para... De distancia. Que usaba para encontrar a Newt. No es una mira ni nada. Es lo que tenía Ripley para encontrar a Newt. Pero aquí no se usa. No tiene ningún uso. Entonces tú presionas RT. Disparas. Y como a... RB. O L... Bueno, dependiendo. L1 o L2. Dependiendo de tu configuración. En el Playstation. Ahorita estoy jugando en la versión del Xbox 360. Entonces, pues disparas. Tus municiones. A esa no le puedes mejorar. Tienen 95 de capacidad. Es bastante bueno. Pero la cadencia es la normal. Y ustedes saben que en el multijugador. Cuando estás disparando algunos aliens. O sea, si no tienes la cadencia de disparo mejorada. A veces no los matas tan fácil. Entonces con el disparo principal. Disparas el rifle. Con el disparo secundario. Traes un lanzallamas. Que de hecho. Pues es útil. Pero una vez que se te acaba la munición de lanzallamas. No hay como recargarlo en el multijugador. Que al final de cuentas. Ni en la campaña. O sea, que al final de cuentas. No tiene mucha utilidad. O sea, es un rifle de pulsos con mayor capacidad. Pero para eso está mejor el de Hudson. Que tiene la misma capacidad. Que de hecho ni siquiera aquí aparece. Pero bueno. Entonces. Y luego. Nos da esta escopeta también recortada. Que de un disparo. Da dos. Gasta dos cartuchos de un solo disparo. Yo lo veo. Yo lo veo. Esta. Innecesaria. O digamos. Quiero que la vean con un cristal. O disparar al cristal. Yo la veo contraproducente. Tenerla. Porque. Tiene una buena distancia. Igual que la escopeta de corredera. Pero la cadencia de disparo es muy lenta. Porque a lo mejor. Si de cerca es muy devastadora. Pero así de lejos. O por ejemplo. Pum. Matas a uno. Y te sale otro. Ay dios. Ya. Además. La cantidad de munición que carga es ridícula. Entonces. Quiero que. Quiero que vean. Creo que tiene el máximo de daño esta. Pero si tu mejoras la escopeta de corredera. Si le pones esta mejora. O sea. Si es normal. Si tu le pones esta mejora. Hace también el. 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 El máximo de daño. Pero a diferencia de. De la escopeta esta. De. De. Recortada. Tienes. Ocho. En el cilindro. Y cargas otras cuarenta y ocho. Vean. Dejen recargo. A. Al máximo. Entonces. Dame. Dame munición. Tienes ocho en el cilindro. Y aquí tienes catorce balas en total. O sea. Tienes catorce. Dos. Dos. Uno en cada cilindro. Y dos. Dos. Doce de reserva. Que te. Nada más son seis recargas. A lo mejor será muy devastadora. Pero esta. Así como está mejorada. Es igual de devastadora. Se hace el mismo cantidad de daño máximo. Pero puedes acabar con varios. Además de que. Pues tiene una mira más cool. O le puedes poner. Este. Una mira láser. Igual. Puedes recargar. O interrumpir la recarga. Si le pones la mejora. Para recargar más rápido. También recarga más rápido. Hace más. Esa se me hacen. Este. Pues nada. Nada práctica. Tenerla. Y luego de rifle de replay. Está la de. La recortada. Y de aquí nos vamos a. Rifle de pulso. Por aquí está. Ah. Aquí está el rifle de Hudson. Que es lo que les decía. Miren. Tiene las mismas. Noventa y cinco. Voy a poner abajo. Que el de replay. No. Ese es el de sharp. Que les quería mostrar. Rifle de replay. Ok. Entonces el rifle de replay. Vean lo que les digo. Que ya una vez que te acabas. El lanzallamas. Ya no tienen ni como recargarlo. Me da munición. Para todos menos. Para lanzallamas. Y el lanzallamas. Ya. Ya. No tiene. O sea. Ya no tiene uso. Entonces te acabas el lanzallamas. Y ya cuando te maten. No lo sé para hacer. Pues sí. Sí es. Sí es. Sí es útil. Pero ahorita. Bueno. Tiene noventa y cinco balas. Este. El rifle de replay. Noventa y cinco balas. Igual que el de Hudson. El de Hudson. Ustedes saben que es el de ráfaga. Una ráfaga de cinco. Si no me falla. A ver. Tiene noventa y cinco. Recargo. Es una ráfaga de cuatro. De hecho. Pero bueno. Pero con el cargador ampliado. Pues está bien. Y las ráfagas. Hacen que sea muy preciso. Pero lo volvemos a lo mismo. O sea. Si tú no tienes la mejora. A lo mejor. A ustedes no les ha pasado. Pero si no le mejoras la cadencia de disparo. Este es el rifle de pulsos. Ya mejorado de la campaña. Entonces miren. Vean la cadencia de disparo. Igual vean la cadencia de disparo normal. A lo mejor. Ustedes dicen. No hace una diferencia muy importante. Pero para mí sí. Porque a lo mejor tu conexión no es muy buena. O a lo mejor la conexión del otro no es muy buena. Pero esa cadencia extra. Te compensa bien mucho la conexión en el multijugador. O sea. Viene un alien hacia ti. Y a veces que. Una ráfaga no la alcanza a matar. Y pum. Te mata. O desde lejos. O alcanza a huir. Pero con esta cadencia de disparo. Ya no se va. O sea. Ya no se va. Y luego tiene la mejora. A mí me gusta mucho la mira de punto rojo. Por eso también se me hace contraproducente el rifle de pulsos de replay. Porque la verdad yo no puedo vivir sin la mejora de cadencia ya de disparo. Además de que me gusta el nuevo disparo. Por qué hacer. O sea. Hace como un pequeño gritito al final. Y este es. Obviamente. Este es ruido es melodioso como el de la película. Pero al final tiene como un trueno. O algo así. Se escucha muy chido. Pero igual. Ahora. Otra de las armas que te dan. A ver. Empecemos. No, no. Empecemos desde. Voy a cambiar siempre la de arriba. Porque. A ver. La recortada. Y luego te dan este que se llama. El rifle. Sharp. La escopeta recortada se les añade. Es una de las armas DLC. Y luego tenemos el fusil Sharp. El fusil Sharp. No, tampoco. Todas las armas DLC no las puedes mejorar. Ni les puedes poner mira ni nada. Que por eso les digo que nada. Están un poco limitadas. Este. Es como la ballesta del Black Ops. Del Black Ops. El 1 y el 2. Ya ven que disparas. Y explota. Después. Ahora. Es. 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 Es muy. Mucho. Muy devastador. Vean. La. La explosión. Ya me mató y todo. Pero como estoy en el campo de tiro. No puedo morir. Vean. Me quitó todo. El escudo. Y. 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 Que. Tarda muchísimo en explotar. Vean.